Lucía está llena de celos al enterarse de que Paula se casará con Miguel Tejido, estando que le pregunta si es verdad que le van a dar un puesto en Hong Kong. Lucía le dice que por qué se sorprende tanto. Lucía no puede ocultar que todavía siente sentimientos por este hombre, tanto así que le pedirá un año mientras ella se divorcia y le acaricia el rostro. En ese momento aparece Sebastián. Obviamente él se da cuenta de la situación, de todo lo que está pasando. Aunque Sebastián no siente nada por Lucía, obviamente se sentiría engañado si se entera que ella tiene algún tipo de relación con otro hombre y más si es el futuro esposo de su hermana Paula. ¿Qué hará Sebastián al respecto? ¿Qué explicación le dará Lucía acerca de esta situación tan incómoda? Pues lo veremos esta noche.